Bueno, buenas tardes aquí, queriendo agradecer a la gente del Agro por la afición de esta máquina y por la confianza y también por daros la capacitación correspondiente aquí en el campo. Bueno, me siento contento por la compra de esta máquina para empezar a trabajar en el campo. Y esperamos un mejor futuro. Gracias.